La llegada de Majin Buu, el enemigo más poderoso de la historia, llevó a la Tierra al borde de la destrucción. Sin embargo, Vegeta y Goku se enfrentaron a él. Con la ayuda de Satán, los habitantes de la Tierra le brindaron su energía a Goku. Quien la reunió y generó una Super Heiki-Dama. Solo de esa forma pudo acabar con Majin Buu. Después de seis meses, usaron el poder de las esferas del dragón para borrar a Majin Buu de la memoria de los habitantes de la Tierra. Transcurrieron unos cuantos años y... El Premio Mundial de la Paz. ¿Quién se quedará con los cien millones de Zeny? ¡Aquí! 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 Pero qué terquedad la tuya. Eres muy parecido a Vegeta. ¡Papá! ¡Es hora de tu almuerzo! ¡Ah, hola, Goten! ¿Pero qué haces aquí? ¿Ya saliste de la escuela? ¡Pero si hoy es domingo! ¿Hoy descansas? Bueno, mientras almuerzo, ¿por qué no conduces por mí? ¡Sí, está bien! ¡El almuerzo! ¡Qué rico! ¡Es hora de comer! ¡Qué delicia! ¡Muchas gracias por la comida! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias por la comida! ¡No! ¡Koten! Fíjate lo que haces, y no, no puedo concentrarme en mi entrenamiento. ¡Ay, papá! ¿Todavía sigues entrenando? ¡Sí! Majin Buu era muy fuerte, ¿lo recuerdas? Y como no pude derrotarlo yo solo, ¿qué tal si vuelve a aparecer alguien como él? Por eso, quiero estar bien preparado. La verdad, es que prefiero estar en el planeta de Kaiosama entrenando, pero ya sabes cómo es tu madre No Goku, no me lo prometiste, necesito trabajar para ganarte la vida Yo creo que la persona más fuerte en el planeta es mi mamá Como mi abuelito Oxatán perdió todo su tesoro en un incendio, ya no le queda mucho dinero Pero mi mamá dice que si buscas otro trabajo ganarías más dinero, así como Mr. Fatal Bueno, es que a mí me gusta más perder el tiempo y entrenar que trabajar Papá, el campo es un desastre Sí ¿Qué tanto están haciendo? Más vale que se apresuren Señor Mills, adelante, coman todo lo que usted desee Cada platillo es una obra de arte, todo está muy bien Los prepararon los mejores chefs de este planeta ¿En serio? Todos los platillos No olvide sus modales, señor Mills ¿Y este de aquí? Está hecho de carne de res, naturalmente esterilizada, 100% orgánica, se llama de planetes ¿Le paleté o qué? ¡Ay, qué nombre tan fastidioso! Me parece delicioso La cantidad de sal es perfecta, algo que fue de mi agrado Significa que el planeta... Aunque... Era demasiado grasoso Esta vez solo destruiré la mitad ¿La mitad? Pensé que había sido de su agrado, señor Mills No es muy saludable comer demasiado grasa Y eso estaba demasiado grasoso ¡Mr. Satán! ¿Qué tiene que decir? ¿Qué se siente recibir esta clase de reconocimiento? La gente dijo que se lo entregaron muy tarde, Mr. Satán ¡Mr. Satán! Quisiera decir unas palabras La Tierra actualmente vive en paz y tranquilidad Desde entonces, no existe una sola amenaza en contra de la Tierra Y todo eso es gracias a que en la galaxia entera reconocen mi nombre ¡Los estoy observando! ¡El poder supremo de Mr. Satán! ¡Hara temblar a todos los maleantes del universo! ¡Irrecito! ¡Increíble! ¡Es el verdadero puño, Mr. Fatán! ¡El puño de acero que protege a la Tierra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Satan, tengo hambre! ¡Esa es una criatura muy extraña! ¡Satan, que tengo hambre! Por favor, ¿no ves que estoy en medio de algo importante? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué estás siendo irrespetuoso con nuestro héroe? Bueno, tal vez sea más fuerte que Mr. Zafán. ¡Vamos, gente! ¡Conserven la calma! ¡No hay nada que temer! No pienso decirles mentiras. Este sujeto vino de una galaxia lejana para entrenar conmigo. ¡Se trata de un soldado espacial! ¡Por lo tanto, él es mi primer discípulo! ¡Ahora lo comprendo! ¡Mr. Zafán es todo un héroe! ¡Hasta vienen de otros planetas para entrenar con él! ¡Bien! ¡Regresa atento! ¡Seguiremos con nuestro entrenamiento más tarde, ¿oíste? ¡Tengo mucha hambre! ¿Qué parte de que esperes adentro no entendiste? ¡Fue increíble! ¡Mr. Zafán es el héroe de la Tierra! ¡Más bien del universo! Disculpa un momento, Dibó. Ir al baño. ¡Ramos, mi queridísimo Boo! ¡No te molestes de esa manera, por favor! ¡Después de esto, te prometo prepararte un gran banquete! ¡Solo espero un poco! ¡Tengo hambre! ¿Es cierto? Creo que tengo un poco de chocolate por aquí. ¡Oye, Videl! ¿Dónde están los chocolates? ¡Librería especializada! Libro complicado. Estoy muy feliz por ti, Gohan. Hace tiempo que querías conseguir ese libro. ¡Ah! Ahora podré comenzar a investigar. Oye, Videl. Muchas gracias. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué te pusiste tan serio? Bueno, es que siempre me estás comprando todo tipo de obsequios. En cambio, yo no he podido regalarte nada. No te preocupes por eso. ¿Eh? Además, si sigues siendo así de dedicado con tus estudios, ¡algún día serás un gran investigador! ¡Ajá! ¡Sí! Por cierto, vamos a la panadería que está en esta calle. ¿Un regalo? ¡Sí! Porque mi hermano Gohan se casó con Videl. Y entonces quiero darle un obsequio. ¡Ah! ¿Con qué un regalo? O sea que... ¿Le puedes regalar aquel objeto? ¿Qué cosa? Ah, estas son nuestras mejores piezas. ¡Qué lindos! Pero me voy a sentir mal si no me compras uno de esos. No te preocupes, linda. Oiga, señor, ¿me puede mostrar uno de los que tiene ahí? ¿Qué les parece este? ¡Oh! Todos son muy pequeños. Sí, son pequeños. Si no me compras uno de esos, no creo que se ponga feliz. O sea, en verdad, ¿quién se puede poner lo que tiene que ser enorme? ¡Ajá! ¿En qué puedo ayudarles? ¿Y los de allá? ¿Cuáles? ¡Eso! ¡Son igual de pequeños! ¡Ay, buscaremos algo más! ¡Sí! ¡Estaba volando! ¿Cómo lo hacen? ¡Ay! ¡Cielos! Tu piel es muy suave y elástica. ¿Qué podría regalarle? Bueno, como en la joyería no había nada interesante... ¿Qué tal una loción? ¿Qué es una loción? ¿Qué no sabes? Es lo que las mujeres se ponen en la cara antes de dormir. Una vez mi mamá dijo... Esta loción no favorece mi rostro. Creo que se la regalaré a Beedle. Necesita cuidar de su piel desde ahora. O no se verá como yo y terminará con la cara llena de arrugas. Imagino que una loción haría muy feliz a Beedle. ¡Sí! ¡Pues vamos! Loción orgánica que deja la piel de porcelá. Treinta mil cenes. No creo que me alcance con mis ahorros. ¡No puede ser! ¡Seis mil cenes! ¿Pero por qué esta cosa cuesta seis mil cenes? Este frasco contiene minerales que son perfectos para mantener una piel hermosa. Además de que aclara la piel. ¡Que aclara la piel, patrañas! Las aguas termales cerca de mi casa son más efectivas que ese frasco. Con tres días, hasta una vieja arrugada saldría con la piel tan suave como la de un bebé. Oye, abuelo, ¿en dónde están esas aguas termales? ¿No chadiche? Donde dijo que hasta una vieja arrugada podría salir con la piel tan suave como la de un bebé. ¿La que está cerca de mi aldea? ¡Ah! Pues se van todo derecho y después dan vuelta a la izquierda. Luego se van por el caminito hasta las montañas. ¡Ah! ¡Muchas gracias! Dijo que todo derecho. ¡Y después que dieramos vuelta! ¡No las veo! ¡Ah! ¡Mira, están allá! Está muy blanca y algo sucia. Es por la gente que está tomando un baño. ¿Qué tal si probamos en esa dirección? Tampoco veo ninguna por aquí. ¡Ah! ¡Mira, ahí está! ¡Uy, el agua está cristalina! Creo que suavizará cualquier tipo de piel. ¡Sí! ¡Se ve bien! ¡Bien! ¡Solo un poco más! ¡Lay, ya está bien! ¡Oye, ten cuidado! ¡Sí! ¡Ya, pues vámonos! ¡Ajá! ¡Yo me encargo! ¡Oye, ten cuidado! ¡Este es un regalo para Vigel! ¡Este es un regalo para Vigel! ¡Ahí, aquí! ¡Ajá! ¡ 28.000! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ajá! ¡No se da por la zona! ¡Jote, no lo hagas! ¡Vas a mandar a volar las aguas termales! ¡Atrapa esto! ¿Dónde quedó el frasco? ¡Hola, Videl! ¡Ten! ¡Este es tu regalo de bodas! ¡Guau! ¿Un regalo de parte de Goten? ¡Muchas gracias! ¡Hola, Goten! ¡Tronx! ¡Hola, hermano! ¿Qué es eso? ¡Es mi regalo de bodas de parte de Goten! ¡Es una loción! ¿Una loción? ¡Sí, Trunks y yo la conseguimos! ¡Ah! ¡Es muy lindo que hicieran esto por mí! ¿Por qué no la pruebas? ¡Claro! ¡Oh! ¿Es solo agua? ¡Sí! 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 ¿Te gusta? ¡Es magnífica! ¡Mi piel absorbe con facilidad! ¡Muchas gracias, Goten! ¡Y gracias también, Trunks! ¡Ah! ¡Ah! ¡Avísanos cuando se termine! ¡E iremos a conseguirte más! ¡Uh-huh! ¿Con que eso pasó? Supongo que Videl se puso feliz ¡Buen trabajo, hijo! ¡Uh-huh! ¡Y dime! ¿Cómo era su casa? ¡Es enorme! ¡Esa es la casa que les construyó Satán! ¡Debería agradecerle! ¡Ahora Gohan podrá estudiar todo lo que quiera! ¿Qué tal, mi estimado Goku? Milk me dijo que estarían en este lugar ¡Hola, Mr. Satán! Justamente estábamos hablando de ti Iba a darte las gracias por construir una casa tan grande para los chicos No te preocupes Después de todo, Videl es mi única hija Dime la verdad ¿Por casualidad viste las noticias de la tarde? ¡No! Yo no sé nada Sí, comprendo En realidad hace poco Tuve una conferencia de prensa Porque me acaban de otorgar el premio mundial de la paz ¿Dijiste mundial? ¿Recuerdas que al final yo terminé siendo el salvador de la Tierra? Así que me dieron una retribución ¡Cien millones de cenis! ¿Cien millones de cenis? ¡Shh! 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 Sin embargo, este premio realmente les pertenece a ustedes Así que vine a dejártelo Yo no lo quiero Es demasiado Vamos No seas así Tómalo Pero es que yo no fui el único que peleó Tú también ayudaste en la pelea, Mr. Satán ¿Ya lo olvidaste? Lo sé Aunque yo ya tengo mucho dinero Vegeta tampoco quiso aceptarlo Además, creo que esa familia es mucho más adinerada que yo Oye ¿Dijiste cien millones de cenis? ¿Cuántos de cien mil cenis hay en cien millones? ¿Qué? ¿Cien mil cenis? Veamos, creo que alrededor de mil ¡Ay! ¿Dijiste mil? Son mil de cien mil cenis ¿Es en serio? No lo quiero Es una cantidad aterradora Si yo fuera tú, lo aceptaba ¿Eh? Si le llevas ese dinero a mi mamá se pondrá muy contenta Y podrás entrenar con Kaiosama ¡Es cierto! Pero no lo sé Vamos, Goku Yo creo que deberías escuchar el consejo de Kotter Bien, lo voy a hacer Sí, voy a aceptarlo ¿Estás seguro de que puedo quedármelo? ¿Eh? Está bien Gracias ¡Perfecto! ¡Me da gusto! Goku Lamento tener que decir esto Pero a cambio No quiero que nadie sepa una palabra ¿Entendido? ¡Eh! ¡No me despedes! ¡Esto es increíble, Goku! Con esta cantidad de dinero Podemos llevar a Goten a las mejores escuelas Así le conseguiremos tutores privados ¡No te emociona! Por cierto, Milk ¿Ahora sí crees que pueda ir a entrenar con Kaiosama? ¡Sí! ¡Pero no olvides venir de vez en cuando! ¡Uy! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Ahora hay que buscar la mejor escuela de la ciudad y tutores! ¡Vamos a exigir lo mejor de este mundo! ¡Koku! ¿Es cierto que tienes 100 millones de cenis? Con todo ese dinero Podríamos comprar DVDs de chicas ardientes ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos a contar algunos! ¡No usan un solo saludo para comer esa clase de perversiones! ¡No usan! ¿Han de pasado? ¿Ha desaparecido otro planeta? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué será lo que está pasando? ¡Han de pasado! ¡Vamos a voltear! ¡No es por el futuroct uitade! ¡Muchas happen mes! ¡Han de pasado! ¿Han de pasado! Y no se diga Hola, hola Seré lo que esperabas Y me ahora por favor Hola, hola Si hoy me escondí no Seré el ritmo del dolor No empezarás, si te ganás De la vida aprenderás La recompensa es grande Simplemente hay que esperar Toda esa canción Pasar el descontrol